Why, dope, somos callejeros, en C. Gasper, ya no somos pandilleros Escoz con récord, sé que da, da, hey daddy, daddy Somos callejeros, ya no somos pandilleros Fui dueño de las calles, pero tan solo por un tiempo Fui pandillero, y de esos que tenía respeto Andaba por las calles, sé que me jodías de nadie Con 15 años tan solo y ya era dueño de un parque Nazis querían mi muerte y los fachas también Éramos como 20 contra más de 100 Y así me hice hombre, me pegaba desde pequeño Por defender a mi hermano, me pegaste con dos negros Aún no le sé que la madre, y trajo a su hermano Entre los dos me tiraron por las escaleras del patio del colegio Pero nunca me agüebé, recién llegado a España Y los chicos ya pasé a racitas, a chulos que se crían más que mí Y ahora sé por donde piso, por las calles de Madrid Ya han pasado varios años, y sé que me ha durado Todas esas cosas se quedarán en el pasado Y así me han enseñado, fue consejo de mi padre Que nunca hijos de puta, que nunca me acobarde Y eso lo tengo presente, deja atrás la violencia Ahora soy más tranquilo, tengo más paciencia Pero no me toque los huevos que regresará ese chico Que le daba igual todo, de pegar a cualquier tipo Ahora soy callejero, ya no soy pandillero Ahora tengo una crew, y no una banda de rateros Preferible rapear, ya no quiero hacer más daño Deje mi violencia, por los que están a mi lado Mis novias, amigos, todos me han aconsejado Que de seguir por ese camino ahora no te estuviese rapeando Rapeando Somos callejeros, ya no somos pandilleros Somos callejeros, ya no somos pandilleros Voy a destrozar ahora mismo Que algunos caerán al abismo Sobre todo los que tienen doble cara Sin saber cuándo te clavarán la estaca por la espalda Vaya La calle me hizo darme cuenta Que las cosas no son como la planea Los recuerdos vienen a mi mente Que hasta un pana y una amiga murió por esa gente Por eso mejor desecho a esos Aquí me desahogo y sigo un camino casi perfecto Porque es el momento de mostrar lo que tengo Y lo que doy, lo que soy Los golpes duros me hicieron ser fuerte Para crecer y ser inteligente No dejarme de ninguno en la calle Recorriendo sitios hasta el valle Sonaron los disparos Las balas pasaron al lado de nuestros cuerpos Nos giramos Y vimos unos hoyos en la pared Vaya men Que suerte tuvimos Muchos se creen gladiadores Matando y metiendo miedo sin temores Entonces Yo sería el faraone Repartiendo realidades sin temores Somos callejeros, ya no somos pandilleros 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 Tsunami ha llegado, las balas han sonado Mi vida ha empezado a relatar con puti y con detalle Así que mi hijo calle, que no hay quien me batalle En la calle he aprendido a defenderme y a luchar Cuando un hijo de puta se quiera aquí pasar He conseguido amigos, pero también enemigos Mi vida casi perdida por las drogas y el alcohol Recuerdo mi infancia, recuerdo ese dolor Recuerdo el respeto que me gané en Ecuador Pero si no me hubiera quitado de ese camino donde estaba metido Ahora mismo no tuviera contando mi destino He elegido el rap antes de morir a tiros a manos de un cretino Un coche vino una noche y se detuvo de repente mente A mi sin pasarme por la mente Que era un peligroso delincuente, un agente Siguiendo su huella por aire, mar y tierra Metido en medio de una puta balacera No tenía escondite, no tenía una salida No tenía un lugar por donde sacármela Somos callejeros, ya no somos pandilleros Somos callejeros, ya no somos pandilleros Chucha madre, estás mirando tú, pendejón ¿Qué? Cárgate de aquí, por mierda Gracias por tus sudacas, este es mi barrio Chucha madre, loco Estás escuchando, qué absito es Tú abuelita, loco, que chucho te pasa Chucho te pasa